Hola nuevamente, Juan Carlos Costa desde costarof.com comentando la situación que estamos viendo, estamos teniendo en los mercados en principio no hemos visto ninguna variación a todo lo que comentamos ayer de manera que las expectativas siguen siendo las mismas comentar al respecto del volumen que estamos viendo en el mercado que estaría bajo mínimos de lo que se ha estado viendo días atrás es decir si en días atrás el volumen ha estado siendo muy bajo hoy todavía se está haciendo mucho menos volumen pero al respecto del volumen aquello lo que estamos siguiendo de manera más importante digo más incluso que motivos técnicos niveles de soporte resistencias y demás el volumen que se está a pesar de ser bajo estaría siendo en línea de lo que vimos ayer y en línea de lo que vimos algún día las bajadas importantes del mercado que esos compradores que hay tras esos valores esos blue chips principales estaríamos hablando de vv santander telefónica que es donde tenemos centralizada para ver la posible evolución del mercado porque evidentemente si el mercado recupera o recuperan esos o no recupera y si el mercado cae será porque caen esos ya digo los volúmenes los compradores que hay detrás de esos blue chips serían los buenos los que saben los cuidadores los que dan liquidez cuando cae comprando y los que dan liquidez cuando sube vendiendo porque recuerden que cuando suben venden no es esa gente que dice no yo solo compro en bolsa y nunca vendo para que un valor pueda estar ágil para que se pueda mover para que pueda subir y bajar y pueda para que pueda realizar formaciones que hay que haber unas compras y unas ventas detrás de manera que esa labor de momento la estarían haciendo nos guste o no nos guste de manera impecable y aquí estamos para para seguirlo y para comentarlo de manera que si ellos compran nosotros detrás del lado comprador no en el lado vendedor por mucho que nos quieran vender la moto de que puede venir el fin del mundo la verdad que yo no tengo ni idea de lo que va a pasar mañana ni de lo que va a pasar pasar mañana y dónde estaremos dentro de equis tiempo pero creo que si la lógica se impone y lo que estamos siguiendo en los mercados se sigue produciendo como se ha producido este tiempo atrás y hablo de meses y hablo de años al final tendremos que ver recuperaciones importantes entramos ahora una pequeña parte técnica del IBEX 35 lo que es un gráfico semanal para que lo vean claramente dónde estaríamos y cómo estaríamos en pantalla pueden ver el gráfico semanal que llevamos siguiendo desde hace muchos meses y hace varios años con una directriz alcista que estaríamos tocando justo esta semana es decir lo bueno que estaríamos en soportes más o menos importantes dependiendo de lo que se ajuste esa directriz en línea con lo que hemos comentado en los análisis que llevamos en costas.com estaríamos hablando de un rango de desde 10.650 a 10.250 es decir un rango de 400 puntos lo malo es que como podrán ver vamos a ampliar ese gráfico para ver la última parte a continuación gráfico ampliado para que puedan ver esa directriz y para que puedan ver esa barra roja de seguir esta semana tocados empezaríamos a tener barras rojas que significa eso peligro eso significaría que se podrían perder soportes y continuar bajando que tendría que ocurrir para que esa barra roja no se produzca pues que esta semana al final consigamos recuperar media roja que tenemos en pantalla y conseguir digamos que terminar la semana por encima de 10.650 en el IBEX 35 en estos momentos estamos cotizando en torno a los 10.500 de manera que bueno técnicamente yo creo que el panorama lo tendríamos claro nos podemos equivocar se podrían perder soportes y hacer otra pata bajista a pesar de ello habría que tener mucha calma y mucha prudencia pero lo normal sería que desde zonas actuales ya sea un poco más abajo un poco más arriba intentemos recuperar y técnicamente daría mucha más visibilidad y viabilidad el mercado para ver recuperaciones en caso de recuperar semanalmente cierres 10.650 en el IBEX 35 vuelvo a decir estamos en estos momentos en 10.500 de manera que sin más juan carlos costa desde costa los punto com doy paso a maría y usted con las noticias más importantes del día de hoy buenos días Greenegy renovables se estrena mañana en el MAP el consejo de administración del MAP ha aprobado la incorporación de la compañía dentro del sector de aquellas empresas en expansión el precio por acción será de 1,38 euros lo que supone una capitalización de 31 millones de euros dentro del reparto de dividendos recordarles que hoy CAF reparte un dividendo único de 5,25 euros por acción y Bankia abonará el primer dividendo de su historia por un importe de 0,0175 euros por título bien esto es todo por ahora maría y ustedes de costaros.com jabones del edén elabora cada producto artesanalmente mediante procesos tradicionales y formulaciones de aromaterapia y etnobotánica invitan a volver a lo esencial para el cuidado de nuestra piel consulte nuestra web y solicite su catálogo llamar a la Gracias.